La Comunidad de Alto Mamahota La Comunidad de Alto Mamahota Tenemos la inquietud de hacer una explotación aquí en la Comunidad de Alto Mamahota que básicamente es la corrida de una galería de 100 metros para lo cual se cuenta con compresoras, cuenta personal, hay que poner un carro, vamos a poner riel para que eso también sea, ustedes saben que el trabajo en dinero hay que hacerlo rápidamente si no es, cada día uno es inversión que no recupera básicamente son yacimientos nuevos, están sin explorar entonces básicamente es el trabajo que yo quiero hacer inmediatamente y más adelante ya se puede ver digamos el tipo de trabajo que se va a hacer que se va a invertir, que se contratará más personal eso ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? ¿Corregidor? Me refiero yo, es a que como me dio la respuesta diciendo que se siguen, están empezando entonces todavía no se van, no son trabajos de gran magnitud que se van a hacer entonces para empezar seguramente supongo que siempre cualquier trabajo se empieza con poco personal reducido, toda esa situación y también viendo el lugar accesible por donde poder acceder más fácil, no más rápido pero posterior a eso, una vez de que, si así se da porque ahorita todavía, como usted lo ha dicho y sabemos muy bien de que no le estamos dando el visto bueno como comunidad una vez, pero esto es más que seguro de que se va a aceptar porque ya está trabajando, ya ha trabajado allá arriba entonces ya sabemos que ha trabajado y simplemente estará empleando ¿no? otra flexión entonces ya lo conoce el lugar teniendo un poco más de producción yo pienso de que de que tanto para la comunidad y como para él sería más beneficioso unir este camino con el camino que llega por el otro lado de su medio ¿no? porque le sale más beneficioso por este lado que dar la vuelta por mucha edad entonces que hay tanto ventajas para la comunidad y como para él porque de que modos nosotros también tendríamos un camino más acerible para poder entrar y salir y aquí también hacia San Silvestro, la carretera panomunica bueno, la doctora aquí nos ha explicado el control que se va a ejercer sobre los trabajos mineros por las entidades del estado entonces todas esas cosas uno va a cumplirlas porque el incumplimiento de esas actividades a las cuales uno se ha comprometido significaría la suspensión del derecho concesionario ¿ya? así que eso está casi garantizado ¿no? y cualquier cosa que está dentro de la comunidad se consulta con la comunidad se apoya a la comunidad se puede saciar ciertas necesidades básicas para que la gente como dice usted, las datos como dijo el corredor no abandone su lugar de nacimiento, su lugar de origen como nota de conformidad a la primera reunión de deliberación de consulta previa manifestó su conformidad para que la citada empresa pueda realizar sus actividades conforme a lo señalado en su plan de trabajo e inversión que es de pleno conocimiento de la comunidad en ese sentido la comunidad en su calidad de sujeto de consulta conforme a sus usos y costumbres otorga su asentimiento a la empresa minera Tololo con matrícula de comercio número 0019-2149 como autor productivo minero para dar curso a la solicitud de suscripción de contrato al iniciativo minero presentada por el mismo conforme a las actividades desarrolladas en el plan de trabajo e inversiones adjunto debiendo considerarse los siguientes puntos acordados los cuales son de cumplimiento obligatorio el primer punto es la empresa unipersonal se compromete a cuidar el medio ambiente y agua el segundo punto vendría a ser la empresa se compromete de acuerdo a sus requerimientos y porcentaje la contratación de comunarios la contratación de mano de obra de los comunarios de Alto Mamauta la tercera la comunidad se compromete a garantizar el inicio y la continuidad de las operaciones mineras realizadas por la empresa unipersonal empresa minera Tololo o Gracias por ver el video.